Hoy 3 de octubre, la Escuela 2040 Lina B. Bernar cumple 44 años de existencia en la localidad. Así que bueno, estamos todos felices y festejando. ¿Y cómo lo festejan? Bueno, decidimos compartir, abrir las puertas de la escuela, tanto en el turno mañana, en el turno tarde, con actividades especiales. Y desde las 8 y media de la mañana, que estamos compartiendo una jornada con alumnos y profesores de la Escuela 213 de nuestra localidad. ¿Cuántos alumnos tiene la Escuela 2040? ¿Cuál es la matrícula aproximadamente? La matrícula completa es de 150 alumnos, pero bueno, como siempre digo, incluimos nuestros bebés de estimulación temprana, los alumnos que asisten al nivel primario especial, que son los que hoy están acá en planta, los adolescentes del servicio de formación integral, que comparten proyectos con los chicos de la Escuela 213, y alrededor de 110 alumnos que están en proyectos de integración escolar en casi 40 escuelas. Bueno, Claudia, y desde la integración también se logra este aprendizaje que tanto se pregona siempre, ¿no? Buenos días. Sí, buen día, ¿qué tal? La verdad que felices de estar acá, y hace años que estamos en proyectos de integración con la Escuela 2040. Nosotros hoy vinimos invitados con el grupo de Tercero A, con quienes compartimos las clases de música y plástica, pero los chicos van a las clases de gimnasia, también comparten las clases de economía, donde producen picles y mermeladas, y bueno, y rescato unas palabras de la directora, tenemos un destino común, porque desde que se inaugura esta escuela, funciona en este edificio donde funcionaba la Escuela de Comercio en aquella época. Entonces, bueno, venimos un poquito compartiendo el camino desde aquella época. Bien, vemos sonrisas en chicos, en adolescentes, esto también es reconfortante dentro del ámbito docente, que desde lo lúdico, en una jornada distinta, también se puede aprender. Exactamente, creo que esa es la idea, ¿no? Celebrar la vida desde los distintos lugares, nuestro lugar es la Casa Grande, la 2040, y hemos trabajado mucho para esto y realmente estamos disfrutando, como gran familia que somos, y con la gente de la 213, este día tan lindo, a pleno sol, con juego, diversión, cada uno en su taller, talleres de arte, de plástica, así que disfrutamos y celebramos la vida a través de esta linda jornada. Bien, profe, esta integración también es lo que se busca a diario, ¿no? Digo, más allá de lo que marca la currícula, de lo que marcan los programas ministeriales, este es otro aprendizaje. Sí, justamente venía pensando en esto que decís vos, Freddy. Es un aprendizaje que, lo digo hasta de manera personal, es un aprendizaje de todos, o sea, un aprendizaje para nosotros mismos, que a veces quizás no tenemos la formación desde los profesorados, porque la sociedad en sí no está demasiado preparada para la integración. Nos cuesta todavía como sociedad encontrar estos espacios y esta manera de integrar, y que en realidad somos todos iguales, ¿sí? Tenemos algunas dificultades a veces, algunos, pero en realidad todos formamos parte de una misma sociedad. ¿Y cómo nos cuesta? Y yo lo digo hasta de manera personal. Es una búsqueda constante que uno tiene que estar haciendo, y bueno, en esto estamos, en este camino de aprendizaje constante, de docentes, niños, jóvenes, pero bueno, lo que se celebra, o lo que celebramos acá es poder compartir estos espacios para fomentar a la integración en general, ¿sí? La última, Claudia. ¿Quiénes la sucedieron? ¿Quiénes la antecedieron? En la función, siempre luchaban por esta integración, e ir desterrando algún vocabulario que atentaba contra esa integración, como la escuela diferencial, como algunas frases tan poco felices. ¿Lo vamos concretando como sociedad? ¿Vamos madurando como sociedad en esta integración? Sí, yo creo que sí. Nosotros, obviamente, nos constituimos en el sistema educativo como una modalidad, modalidad de educación especial que acompaña trayectorias escolares. Y creo que de a poco se van visibilizando muchas cuestiones que hemos llevado desde el corazón, pulmón a pulmón y desde el alma, como vos decís ya, desde los equipos directivos y docentes anteriores a la institución. Bueno, hoy en día ya tenemos reglamentaciones nacionales y provinciales que están totalmente fundadas desde la inclusión socioeducativa. Y la escuela 2040 y casi todas las escuelas de la localidad de San Carlos, hoy acá presente la escuela 213, están todas trabajando de sus proyectos educativos institucionales con estos nuevos paradigmas. Todas están trabajando de puertas abiertas, creo que así lo estamos demostrando desde llevar lo que sentimos en el alma y en el corazón, juntarlo con la reglamentación presente y trabajar concretando esto. Y así es como surgen estos espacios inclusivos de arte, de la música, de la plástica, que los sostenemos y los sistematizamos de los proyectos institucionales. Entonces, sostenemos así, sistematizamos el proyecto Lina y Manuel. Y no es poca cosa, porque, bueno, como ya se ha dicho en muchos medios, vuelvo a destacar que estos proyectos encauzados por la escuela 213, desde una mirada inclusiva, han sido nominados para EduFest, el Festival de Innovación Educativa, que se lleva a cabo el 30 y el 31 de octubre en la ciudad de Rosario. Tiene que ver con este proyecto de Lina y Manuel, de que aprendemos todos juntos en espacios curriculares, la interdisciplina que se genera en el musical de la Escuela 213, donde participamos, tenemos una pequeña participación también. Es decir, creo que son muestras claras de avanzar en un trabajo colegiado, en un trabajo inclusivo, de interdisciplina, de cómo la modalidad de educación especial rompe la barrera de este espacio físico y, bueno, estamos todos juntos.